Una nueva historia se lleva a cabo en Palmichar, vereda del municipio de Sabana Larga, la perla del Casanare. Se encuentra a 125 kilómetros de distancia de Yopal. La ganadería extensiva y el arroz son su tradicional actividad. Mi día comienza a las 4 de la mañana. Me levanto y me alisto. Antes de conocer el internet, llegaba a la casa, cuando llegaba al colegio, le ayudaba a mi mamá a hacer los oficios de la casa. Ella tiene una huerta muy pequeñita y le ayudaba ya cuando tenía que sembrar. Antes de que estuviera aquí en el kiosco, mis trabajos, todos los que me dejaban del colegio tenía que investigarlos en libros. La gestora, ella nos enseñaba, nos motivaba para que viniéramos acá a aprender. En el internet yo encontré tutoriales de video, cómo se hacían los bolsos. Se le dio la oportunidad de hacer bolsos tanto para ella como de pronto para compañeras. Han visto los bolsos que yo llevo a veces y ellas me encargan bolsos de eso. Para que de pronto tengamos mejores oportunidades y tengamos mejores conocimientos para nuestra vida diaria. Gracias, Crescovide, por brindarnos esta oportunidad de superarnos a todos los colombianos.